Buenas tardes, hola Caracolillo, caracolillo de coral Ay, parece que esa ola quiso que la mirara Sí, porque me salpicó Oye, pero qué salada está Tía, yo sé que el agua de mar tiene sabor salado, pero ¿sabes por qué? A ver, ¿de dónde sale tanta sal, tía? Bueno, esa es una pregunta muy, pero muy interesante, mi caracol Siempre me la hago, porque el agua que cae de las nubes, la lluvia, no es salada Por supuesto que no, mi caracol, tampoco es salada el agua de los lagos, los ríos o los arroyos Entonces, tía, ¿de dónde sale la sal del mar? Ay, caracolillo, los científicos han estudiado mucho la causa de este sabor salado Y todavía siguen investigando Tiene que haber algo que aporte mucha sal Porque la lluvia que cae, los ríos que llegan a sus torrentes de agua hasta el mar Además de todo lo que ocurre, y que escurre desde las ciudades hasta la superficie Para que se hubiera puesto dulce ya, ¿no? ¿Qué te parece? Pues eso mismo estuve pensando varias noches Y casi ni me podía dormir y no encontré la respuesta No, pequeño, pero hay que descansar primero Esas preocupaciones, déjalas para los científicos Además, ¿sabes que cuando llega este momento para compartir en la orilla Te aclaro cualquier duda? Claro que sí, tía, tienes toda la razón Así que adelante, aclárame esa duda Si lo sabes, porque si no... Bueno, si no sé la respuesta, ¿qué hago? Enciendo los datos móviles y a buscar en Google Eso es lo que vas a hacer ahora, tía Liz Buscar en Google porque el mar es salado, ¿verdad? Bueno, puede ser que después Pero antes, te estaba contando que los científicos han descubierto algunas causas Y una de ellas es este suelo que estamos pisando ahora mismo, mi caracol Pero no entiendo, tía Escucha, cuando cae la lluvia, se filtra por la tierra y las rocas Y va disolviendo las sales y los minerales que hay en el suelo Y cuando va hasta el mar por debajo de la tierra, ya va salada Mmm, es verdad Eso puede ser una causa, ¿y qué más? Bueno, debajo de los océanos también hay sales y minerales que le aportan al agua, ¿no? Claro, también, sí Otra causa de la salinidad pueden ser los volcanes submarinos ¿Verdad que sí, tía? Bueno, que de eso hablamos hace unos días La lava que sale de esos volcanes tiene mucha sal y minerales Y esas sales se quedan allí, en el agua Ah, por último, los científicos dicen que los vientos también contribuyen a esa salinidad del agua de mar ¿Los vientos, tía Liz? ¿Y cómo? Sencillo, mi caracol El viento transporta pequeñas partículas minerales desde la tierra hasta el mar Oye, tía Liz ¿Verdad que es lo que hay que investigar? Cuando se hace, siempre puede darse una explicación a lo que sucede a nuestro alrededor Te prometo que mañana, entonces, mi caracol Te contaré una leyenda muy, pero muy antigua sobre este tema Cuando no existían explicaciones sobre la salinidad del mar Se creaban leyendas Y mañana, te contaré una ¡Ay, qué bueno, tía! Creo que tampoco dormiré hoy ¡Ay, caracolillo! Hasta mañana, entonces, para los pequeños marineros ¡Ah! Y este beso Con sabor a agua de mar ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Caracolillo, caracolillo de coral